Gracias, senador Rementería. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Analilia Rivera Rivera para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos II. Adelante, senadora. Con permiso de la mesa, estimadas senadoras, senadores, a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos II nos fue turnada para su dictaminación la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del artículo 104 de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma y adiciona el número 1 del artículo 123 del Reglamento del Senado de la República los cuales se presentan en dos dictámenes separados en atención a su procedimiento legislativo diferenciado. La iniciativa tiene por objeto incrementar la capacidad de dictaminación y desahogo de los trabajos que se han turnado a comisiones aumentando el número de integrantes de las comisiones ordinarias mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política indicando que el acuerdo deberá ser aprobado por mayoría simple del Pleno precisando que el encargo de sus integrantes será por el término de la misma salvo aquellas que conozcan de una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del año de la legislatura y puntualizando que ningún senador pertenecerá a más de cinco de ellas lo anterior toma como base que la actual legislatura redujo en número sus comisiones ordinarias de sesenta y cuatro a cuarenta y seis respecto a la sexagésima tercera legislatura por lo que era de esperarse como se ha constatado que la carga de trabajo a la que se encuentran sometidas las comisiones de la presente es mucho mayor lo que a su vez permite inferir que se presentarán porcentajes aún mayores de rezago legislativo que antaño en este sentido las comisiones dictaminadoras somos conscientes de la importancia del adecuado funcionamiento de las comisiones ya que en tanto constituyen las subunidades legislativas donde se tratan a detalle las iniciativas de ley y se desarrollan diversos debates en torno a las distintas temáticas abordadas por ellas de su trabajo depende la calidad de la producción legislativa e incluso política de las cámaras y del propio congreso por lo anterior se estima que es normativamente viable y funcionalmente adecuado generar la posibilidad de incrementar el número de integrantes de las comisiones ordinarias para que éstas tengan mejor operatividad y eficiencia en sus tareas manteniendo el debido respeto a la certeza jurídica para los legisladores en cuanto a que la integración de las comisiones la junta de coordinación política tomará en cuenta la pluralidad representada en la cámara y formulará las propuestas correspondientes con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y la conformación de las comisiones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 104 numeral 2 de la ley orgánica del congreso general de los estados unidos mexicanos por lo anteriormente expuesto las comisiones unidas de reglamentos y prácticas parlamentarias y estudios legislativos segunda someten a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes proyectos de decreto que por un lado reforman el numeral 1 y adicionan los numerales 5 y 6 del artículo 123 del reglamento del senado de la república y por otro reforman el numeral 1 y adicionan el numeral 4 al artículo 104 de la ley orgánica del congreso general de los estados unidos mexicanos es cuanto presidente